Más de 5.890 metros lineales de los canales de regadío de los sectores de Guayaringa y Lugma Seca serán revecidos gracias a los 7.660 bolsas de cemento que entregó el presidente regional Javier Alvarado a los agricultores de ambas zonas de Santa Eulalia, provincia de Guaruchirí. En la ceremonia realizada en la Plaza de Armas de dicho distrito, el titular de la región Lima destinó 4.200 bolsas de cemento para el canal de regadío de Guayaringa y 3.460 para Lugma Seca. Estos materiales fueron recibidos por los agricultores quienes felicitaron al mandatario regional por ejecutar este programa que facilita el desplazamiento del recurso hídrico en sus terrenos. Así que hace un año, aproximadamente, lanzamos el programa de revestimiento de canales donde mis hermanos agricultores, con el coraje que los caracteriza, decidieron poner la mano de obra y la región aportar con el cemento. Y hoy aquí en Santa Eulalia hago entrega formal, señor alcalde, a través de usted, a mis hermanos agricultores de 7.660 bolsas de cemento que se va a permitir mejorar los canales. Al inicio de la ceremonia, la máxima autoridad regional hizo la plantación simbólica de un árbol en la Plaza de Armas. Los saludos y agradecimientos no tardaron en llegar por parte de las autoridades de esta provincia. Señor presidente, permítame agradecerle de corazón por haber puesto los ojos en esta gestión, por haber puesto el cariño que tiene con Santa Eulalia, y Santa Eulalia usted lo quiere y siempre lo recibirá con los brazos abiertos. De otro lado, el presidente Javier Alvarado reafirmó su compromiso de hacer realidad este ansiado proyecto vial que mejorará la calidad de vida de los pobladores del distrito de Calle Huanca. Hoy está con nosotros el señor alcalde de Calle Huanca, con quien visité hace un tiempo y en compañía del presidente de la República. Ellos pedían la carretera, se la pidieron al presidente de la República, pero el presidente en el discurso no dijo nada. Y nosotros asumimos ese reto. Ya el alcalde ha terminado el expediente técnico, tres millones de inversión, y la región también brindará el apoyo para que mis hermanos de Calle Huanca puedan tener su carretera asfaltada. Esta ceremonia también contó con la presencia del gerente regional de Desarrollo Económico, ingeniero Renzo Segarra, el coordinador zonal Alan Juárez, el director de la red de salud en Guaruchirí, doctor Henry Lobato Delgado, autoridades locales y público en general. Al término del acto protocolar, el presidente Javier Alvarado visitó los módulos de la campaña Salud Móvil, que se desarrolló en paralelo a la entrega de las bolsas de cemento en la Plaza de Armas de Santa Eulalia.